La historia bíblica de hoy día es Noé hace un arca Me sigues con la lectura Noé tenía una esposa y tres hijos Los hijos se llamaban Zen, Can y Jafet Cada hijo tenía una esposa Así que había ocho personas en la familia de Noé Te pregunto, ¿Cómo se llaman los hijos de Noé? Se llaman Zen, Can y Jafet Ahora, Dios le dijo que hiciera un arca grande a Noé El arca era grande como un barco Hazla de tres pisos, dijo Dios Ponle cuartos Los cuartos eran para Noé y su familia Los animales y el alimento para todos ¿Qué tarea le dio Dios a Noé? Le dijo que construyera un arca Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de modo que no le entrara agua Dijo, voy a enviar un gran diluvio de agua y destruir al mundo entero El que no esté en el arca morirá El diluvio es una inundación provocada por las fuertes lluvias Continuamos con la lectura Noé y sus hijos obedecieron a Dios y empezaron a construir Pero las demás gentes solo se rió Siguieron siendo malos Nadie creyó cuando Noé les dijo lo que Dios iba a hacer Resaltemos de la lectura que Noé obedeció a Dios Pero las personas cuando vieron que Noé estaba construyendo el arca Solamente se reían de él Y ellos no cambiaron nunca su mal proceder Por lo grande que era, tomó mucho tiempo hacer el arca Después de muchos años quedó hecha Ahora Dios dijo a Noé que metiera los animales allí Le dijo que pusiera allí dos de algunas clases de animales Macho y hembra Dios le dio indicaciones a Noé para el ingreso Al arca de los animales ¿Qué indicaciones le dio? Le dijo que ingresaran en parejas Macho y hembra Puedes observar la imagen También le dijo a Noé que trajera allí Todas las diferentes clases de pájaros Noé hizo precisamente lo que Dios dijo Después Noé y su familia también entraron en el arca Entonces Dios cerró la puerta Dentro Noé y su familia esperaron Al finalizar la familia de Noé ingresó al arca Y Dios que hizo cerró la puerta Este diluvio duró 40 días Y puedes leer en el libro de Génesis capítulo 6 Y del versículo 9 al versículo 22 La historia bíblica El reto del día Muchas gracias queridos alumnos Gracias por ver el video Gracias.